Me siento inunda del alma de tristeza y de dolor Que tú me abandonaste cuando yo más te quería Tan bonita que es la vida y para mí perdió valor Tú sabes que eres la fuente de todita mi alegría Yo solo quise ofrecerte hoy mi noble sentimiento Un mundo lleno de amor que debemos conservar Yo más no puedo quererte, he brindado mi respeto Y mátate la ilusión que nos dio felicidad Y es que no puedo ya vivir sin tu cariño Te acostumbraste a la ternura de tu piel Piensa mi vida lo lindo de Estidilio No lo destruyas te ruego por Dios mujer No veo motivo, razón tampoco Para que acabe ese Estidilio tan hermoso No veo motivo, razón tampoco Para que acabe ese Estidilio tan hermoso Gerardo Guzmán y José Fuentes Mis amigos Eudalio Requeta, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 Yo estaba muy convencido el día que nació este amor Que había encontrado la villa que mucha falta me hacía Pero el día menos pensado acabó esto sin razón Porque un malentendido que creí comprendería Lo que he pensado en mi vida Que hablemos sinceramente Que es una solución la que nos convenga más No dejar que otro decida Lo nuestro siendo consciente Que existe una gran pasión que no debe terminar Es que no puedo ya vivir sin tu cariño Me acostumbraste a la ternura de tu piel Piensa mi vida lo lindo de Estidilio No la destruyas, te ruego por Dios mujer No veo motivo, razón tampoco Para que acabe ese Estidilio tan hermoso No veo motivo, razón tampoco Para que acabe ese Estidilio tan hermoso Oye, Félix Solano Gracias, hermano Gracias, hermano